Durante los primeros meses de la actual administración, se han construido y rehabilitado ya más de 200 kilómetros de superficie en vialidades, por lo que el rescate carretero del estado es una realidad, asentó el gobernador David Monreal. Al inaugurar el libramiento en la comunidad chaparrosa, en Villa de Cos, el mandatario estatal dejó en claro que tal como lo ofreció cuando rindió protesta, el 12 de septiembre del 2021, desde el primer día iniciaría con la atención de calles, caminos y carreteras, y así arrancó en Buena Vista de Trujillo-Fresnillo. Desde entonces ya se han rehabilitado, construido y reconstruido más de 200 kilómetros de superficie asfáltica en municipios como Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo, Pinos, Villa Hidalgo, Nochislán, Apulco, Jiménez del Teúl y Chalchihuites, entre muchos otros. En compañía de Guillermo Carrillo Pasillas, titular de la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado, el gobernador David Monreal inauguró el libramiento de Chaparrosa, una de las comunidades productoras de alimentos más importantes del estado. Con esta obra se beneficiarán casi 5.000 personas de la localidad y de comunidades vecinas, pero también quienes transitan por ahí, principalmente transportistas de Chile, cebolla, ajo, jitomate, zanahoria, brócoli, lechuga, coliflor, pepino, maíz y frijol. En esta obra, que tiene una superficie de 1.3 kilómetros, se invirtieron 9.402.496 pesos y consta de dos sentidos con un ancho de 7 metros y 4 centímetros de carpeta asfáltica compactada, además de la señalización, obras de drenaje y estructuras. El mandatario estatal además destacó que todo el sexenio será de rescate permanente de las vialidades en los 58 municipios, lo que se está logrando actualmente al darle orden a las finanzas del estado y bien administrar los recursos. Habitantes como Cruz Ortiz Morales, comisario ejidal de Chaparrosa, agradecieron los esfuerzos que ha hecho el gobernador David Monreal con la construcción de esta obra, ya que facilitará el traslado de mercancías y cosechas que se extraen de los verbechos. Asimismo, esta nueva carretera ayudará en la seguridad de los habitantes, ya que los camiones de carga no tendrán que pasar por las calles céntricas de la comunidad, lo que ponía en riesgo a las familias, principalmente a las niñas y niños de la localidad. Gracias. Gracias.